La verdad es que mañana es el peñón de los corralitos, sí, es una jornada muy esperada porque hacía dos años que no nos podíamos juntar, no la podíamos continuar. Esta es la quinta peña que se llama Como en el Campo y que bueno, tiene así como dos objetivos centrales. Por un lado es recaudar fondos, siempre a principio de año tenemos un proyecto, una intención de hacer algo, este año tenemos una invitación, hacerla flotada en el río, en Belvil y bueno, acá hay que llevar a todo el mundo y vamos todos y todos es por igual, entonces para todos juntamos el dinero que necesitamos y por otro lado es un hermoso momento para que la gente que venga participe, venga a la escuela, la encuentre, bueno, hermosa, como nosotros tratamos de que esté para ese día y para todos los días y bueno, eso es un convite. Bueno, ¿qué va a poder disfrutar la gente en este peñón? El peñón tiene dos características fundamentales y una tercera que viene acompañada. En primer lugar, muy buena comida, todas las preparaciones son caseras, siempre hay detrás la mano de una abuela que prepara o de un ex docente que prepara. La comida central siempre está a cargo de los chicos de la Cofradía del Fuego, que la verdad es que son un grupo extremadamente solidario, que cada peña viene y despliega su folclore para preparar la comida para toda la gente que nos visita y que hacen unas preparaciones exquisitas. Así que muy buena comida desde que llegás hasta que te vas, realmente es así, literalmente es así. Después, bueno, intentamos que sea siempre muy buena música y que la música sea convocante para que todo el mundo que quiera participar, participe, en esta oportunidad nos visita la Yapa. Así que los chicos muy contentos de venir por primera vez acá a los corralitos a compartir la jornada con nosotros. Y por último, el último fin es encontrarte con amigos y con gente conocida y disfrutar de un día cálido, una noche. Cálida, no solo en términos climáticos, porque nos ocupamos de que el salón esté ambientado, de que no les falte nada, sino el encuentro con el otro, con conocidos, con amigos, con gente del pueblo, gente de los pueblos vecinos. Y la verdad es que se transforma generalmente, y gracias a Dios hasta ahora, en una gran fiesta. Nosotros nos ocupamos de que vos llegues a la peña y estés bien atendido desde ese momento hasta que te vayas, como te decía antes, que no te falte nada. Entonces todo eso requiere de estar en todos los detalles. Y sí, hay mucha gente que colabora. La gente cuando vos le decís, bueno, mira, voy a armar una peña, me podrías ayudar, la verdad es que se suman muchos exalumnos, muchos exdocentes. La verdad es que la comunidad toda participa gustosamente. Aquellos que quieran venir tienen que comunicarse con el teléfono 3537-337047, que ahí es donde solamente nos avisan cuántos son, y nosotros anotamos, y después se paga cuando llegan acá, y no tienen más que esa logística. Nada más avisar, guardamos el lugar, llegan y pagan acá. Bueno, una jornada para invitar a la gente, que vengan a disfrutar y de paso acompañar a la escuela. Para que vengan a vivir los corralitos de noche, a vivir esta gran peña, que tiene esos objetivos que te dije, recaudar fondos para seguir cumpliendo sueños, que son los que nos proponemos siempre a principio del año.